Quiero que cambien conmigo todos Vamos a cantar todos En este primer año de 2020 Con un canto de polémica Con un tonto de hablar Y con un canto de creír Porque todo el mundo es todo igual Con una mirada Con una solicitud Y se me va a matar Y ahora Yo me enamoré Y te vi, te vi dame Y te vi, te vi Y te amo así Y te vi, te vi, te vi Y yo le do a mi vida Y te vi, te vi, te vi Y te vi, te vi Y que todo el mundo es todo igual Que todo el mundo es todo igual Que todo el mundo esέ Y yo le do a mi vida Y me enamoré Y tú y yo le do a mi vida Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!